Les pedimos consideraciones y respeto en esta etapa tan difícil de quedarse. Se confirma por fin la separación entre Chino Miranda y Natacha Araoz. Esta información la confirmó Chino en un video en su Instagram. Y él afirma que llevan más de un año separados como pareja. No estamos juntos como pareja desde hace más de un año, ¿ok? Quiero que sepan eso. Él asegura que las cosas que han venido comentando de Natacha no son verdad, pues ella ha estado a su lado desde que todo comenzó, desde que él se enfermó. Por eso Chino dice que está muy triste. Mentira, yo estoy mentira. Si ella ha estado conmigo desde el día uno, gracias. Muchas personas han creído las cosas que los medios comentan de quién fue su esposa. E insiste que de verdad esto no es cierto. Igualmente quiero también que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han creído la falsa mierda que ha dicho Natacha. En ese video Natacha también nos cuenta que sí, ellos tuvieron inconvenientes como pareja. Y luego la enfermedad de Chino. Pero a pesar de todo, ella nunca quiso irse de su lado, sino acompañarlo hasta el final. Yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto. Y a pesar de que ya llevan un tiempo separados, pensaron que era el momento de compartirlo. Y lo único que quieren en estos momentos es respeto de parte del público. Pedimos respeto en esta situación tan íntima que estamos viviendo como fans. Sabemos que el primero en revelar esta noticia en exclusiva fue Javier Seriani en Chisma No Like. Cuando todos creían que eran un matrimonio perfecto y que solo eran rumores, pues ellos decían que seguían muy juntitos y todo. Ahora vemos que es un hecho y que sí llevan tiempos separados. De hecho, en una historia que él publicó en su Instagram, él comenta que en ese año pensaron como les dirían a sus seguidores de que ya no seguían juntos. Pero ya creyeron que lo mejor era contar las cosas y que ante todo lo primordial y principal era la salud de Chino. A pesar de todo, aún continúan juntos y aseguran que todo eso será un proceso un poco largo. Luego de que Javier contara la verdad, que ocultaban que llevaban más de un año separados y Chino había asegurado que era su error porque le fue infiel a su esposa. Pero ellos se encargaron de decir que esto no era cierto y que ellos estaban muy juntos y felices. Y me imagino que muchos de sus seguidores esperaban oír que lo de su separación era solo un rumor. Todos estos rumores comenzaron luego de que Javier Seriani aseguró que la pareja no era lo que demostraba. Que llevaban meses separados. Que él había estado viviendo en Venezuela con su madre. Quien también había tenido algunos inconvenientes con Natacha. Luego le dieron una entrevista a Suelta la Sopa donde ellos hablaron sobre que estaban juntos y que lo que estaban diciendo solo eran rumores. Hasta el programa de El Gordo y la Flaca entrevistó a la mamá de Chino y dijo que entre ellos no habían inconvenientes. Si te gustó el video dale a like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.